Les digo, imagínense un momento porque Jesús no nació en Belén, encarnó en Belén. María no dio a luz un Dios, Él ya existía desde siempre, pero vino a tomar forma humana. Y encarnó en el vientre de María y nació físicamente en Belén, pero Él ya existía desde antes. ¡Aleluya! ¿Entendemos lo que eso significa? Que el Dios que es eterno, que nunca se cansa, que nunca se ensucia, que es santo, ahora se cansa, ahora tiene hambre, ahora tiene sed, ahora sí se ensucia. Y ahora depende de sus padres. Allí en el cielo puede decirse, no me puedo ni acercar porque es muy santo. Y los ángeles le sirven y le abren las puertas y todo. Pero al venir a la tierra, dice María, ya se hizo otra vez, no cambias José o no cambio yo. No se puede cambiar solo. Por favor, por favor, si el que es todopoderoso, definitivamente la Navidad representa la más grande humillación. Descender a la tierra y defender a la de María para que le dé de comer en la boca. Para que le empiecen a ayudar con sus primeros pasos, para que le ayuden a ir al baño. La Navidad representa la más grande manifestación del amor de Dios. ¿Qué dice San Juan 3.16? Usted se lo sabe también. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que la pago a su Hijo Ingenito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos ven al Dios del Antiguo Testamento como el Dios malo, el que hizo que tronara y temblara el monte Sinaí. Pero Jesús es amor y Jesús se puso en medio y le dijo, Padre, no nos lastimes porque yo voy a morir por ellos. Pero este texto nos muestra quién es realmente el que nos está amando. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. El amor vino del Padre, del que hizo las leyes escritas del Antiguo Testamento. Dios se dio cuenta que la humanidad estaba perdida completamente. Dice el Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18. Como está escrito, llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrante y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay justo de alguno. Y Dios se dio cuenta que nadie podía cumplir sus leyes. Que era imposible que no ven y Dios pudieran llegar y queramos estrechar la mano. Eres tan pecador, eres tan sucio. Diría Dios, que nunca vas a poder estar conmigo ni yo voy a poder estar contigo. Es imposible. Pero dice San Juan 3, versículo 16. Amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo mi Génito. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda. Más tenga vida eterna. Por el amor del Padre, es que envió a su Hijo. Estoy dispuesto, dijo Dios, a sacrificar a mi propio Hijo. Para que todos los pecados del mundo caigan sobre él. ¿Y por qué él y no otro? Porque su Hijo fue el único que pudo cumplir todas las leyes. El único que pudo es ser sin pecado. De manera que Jesús al morir en la cruz, podría decirse, ¿de qué pecado se te acusa? De ninguno. O no, un pecado que hubiera cometido Jesús. Podría decirse, ah Jesús murió porque dijo una mentira. Ahí está su pecado. Pero al no cometer ni un pecado, dice, ¿de qué pecado se le acusa? Ninguno propio. Todos otros de los demás. Dios salvó a la humanidad perdida cuando envió a Jesucristo. Dice en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesenos la adopción de ellos. La Navidad representa la más grande manifestación del amor de Dios. ¿Acaso todavía seguimos pensando que Dios no nos ama? No lo ha demostrado enviando a su Hijo, no lo ha demostrado muriendo en la cruz. Y es por eso que decimos, número 3, la Navidad representa la más grande decisión del hombre. Las evidencias están puestas en el nacimiento de Jesús, la muerte por nuestros pecados, dejó el cielo para que nosotros seamos perdonados, para que tengamos paz con Dios, para que seamos hijos de Dios. Por lo tanto, es indispensable que tú y yo hoy tomemos una decisión. O lo aceptamos, o lo rechazamos. Amén. Y es que Dios no dijo, quien quiera ver, que venga. Si realmente me quieres, a ver, búscame. Dios hizo todo lo contrario. Dios dejó el cielo, bajó y extiende su mano y dice, mira, tal vez nunca has leído la Biblia, tal vez que conoces mucho de mí, vengan a mí, dicen los que estén trabajados y cargados. Abre tu corazón y entregale tu vida. Y Él está dispuesto no sólo a perdonarte, sino a hacerte su Hijo. Aleluya. La Navidad representa la más grande decisión del hombre. Más grande decisión que, ¿con quién me voy a casar? Más grande decisión que, ¿qué voy a estudiar? Es una decisión que marca nuestras vidas. Yo siempre pongo este ejemplo sencillo. Si yo les dijera, por poner un ejemplo, ¿quiénes de ustedes quieren ir a Capón? Vámonos a Capón ahorita. Él va a venir en un autobús y nos vamos todos. A ver, uno diría, ahorita, pero si no he hecho ni maleta. O sea, hubiera dicho antes, hermano, pues ya va a venir el autobús. Y cuando regresamos, el miércoles, nada es ni pedir permiso de mi trabajo, además la escuela, además, había uno que otro que tal vez dijera, sale pues, te dejo todo y yo me subo. Vámonos, ya tengo que descansar un poco de tanto estrés. Pero sé que varios dirían, ay, no te digo que no. Pero no me hubieran dicho antes. Y tal vez hubieran visto cómo se va el autobús con lo que se subieron. Dijeran, lástima pues. Yo quería, pero, pues ya ni modos. Y eso mismo es lo que va a pasar esta noche. Porque cuando nosotros vemos que el autobús se va, ¿qué decidí? No voy. O sea, no me dice, tal vez no me lo dice claramente, sabe que no quiero ir, no voy a ir. Tal vez me dice, sí, yo quería, pero no estás arriba del autobús. Así que tu respuesta es un no. Y de igual manera, esta noche tú vas a tomar una decisión, o acercas a Cristo, o lo rechazas. Tal vez dices, yo no rechazo a Cristo, yo amo a Dios. Pero si esta noche no le entregas tu corazón, dijéramos, esta noche el autobús partió, y tu respuesta a Dios fue, hoy no. La verdad no quiere nada. Ah, no lo digo así de feo contigo, yo no le voy a decir que no quiero nada. Si Él se humilló, si Él murió por mis pecados. Si no estás arriba del autobús, si no estás arriba del arca de salvación, tu respuesta es un no. ¿Qué dice la Biblia si rechazamos a Jesús? San Juan 3, 17, 21, dice, Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras no sean hechas por Dios. Si tú rechazas a Cristo, has cerrado la puerta de salvación. Y no es donde Dios te pone, sino donde tú elegiste. No queremos estar cerca de Dios en vida, ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, pero queremos que en la muerte nos deje ahí cerquita. Quiero estar ahí con Dios. Para decir Dios, ni te conozco. Nunca estuviste cerca de mí allá abajo, lo más lejos de mí aquí arriba. Que el infierno queda del otro lado. No podemos pensar que estaremos cerca de Él en muerte si toda la vida vivimos lejos de Él. Hay gente que se la pasa sufriendo por un cáncer, por una enfermedad, por diferentes situaciones. Y yo he ido a velorios donde dicen, pobrecito, pero lo bueno que ya está descansando. ¿Está descansando? ¿O no será que está gritando más fuerte? Ahora, si no arregló sus asuntos con Dios, no está descansando, sino una eternidad lejos de Dios. Pero, ¿qué pasa si esta noche aceptamos a Jesucristo? Dicen Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Porque con el corazón se crea la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el corazón yo creo que Él murió por mis pecados, pero ahora, dilo con tus labios, me arrepiento de mis pecados, reconozco que he ofendido a Dios y acepto el perdón que Cristo ofrece, que es ahora el Señor y dueño de mi vida. Necesitamos un perdón. Recibir a Cristo significa ser el dueño de nuestro corazón y de nuestra vida. Pónganse de pie, hermanos. ¡Gracias!